Juan Pablo, en el seguimiento que tú haces a los temas de adopción de políticas públicas y de modelos de desarrollo en América Latina, ¿cómo está Colombia? Digamos, ¿hemos avanzado? Veo que allá hay unas políticas, pero ¿realmente en la aplicación? Sí, Colombia es muy pilo en decir sí a muchos acuerdos internacionales. Desde, por ejemplo, en 1992, la gran reunión de la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro, firmamos varios de los convenios que hoy día de alguna manera dirigieron lo que iban a ser los nuevos leyes y decretos aquí en Colombia, ¿no? Por ejemplo, el convenio de la diversidad biológica, el tema de la lucha contra la desertificación y obviamente muy importante y trascendental el tema del cambio climático. Así que Colombia ha sido muy pilo en firmar, muy pilo, digamos, en tratar de llevarlo a instituciones y a políticas particulares. Pero hay un desfase una vez más en el tema de la aplicación y la ejecución de lo que está en el papel. Pero hay un Ministerio de Medio Ambiente. Así es. Y también el Ministerio ha hecho muchas cosas importantes en Colombia. Pero dada la magnitud... ¿La continuidad? ¿No hay continuidad? Pues déjeme darle un dato. Básicamente, si podemos promediar el tiempo que dura un Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible desde que se creó el Ministerio en 1993, en promedio es año y medio. Entonces, yo me pregunto, con ese tipo de, digamos, de compromiso institucional, en promedio, ¿no? Pues aquí tenemos un problema en términos de apropiación y ejecución adecuada de todas esas políticas y esos planes que existen en Colombia. Entonces, y muchos de estos ministros realmente no tienen desafortunadamente el trayecto que uno desearía desde la sociedad civil que tuviera cualquier funcionario público en un ministerio tan importante y tan trascendental como es el Ministerio de Ambiente. Entonces, algunos pueden ser de diferentes profesiones. Hay algunos que realmente han hecho cosas independientemente de su formación o experiencia laboral. Pero definitivamente hay un problema de falta de continuidad. Hay un tema de falta presupuestal muy impresionante. Déjeme decirle, por ejemplo, un caso. Y es que durante varios años, todo lo que es parques naturales, el presupuesto anual de parques naturales era el equivalente al ingreso de James Rodríguez. ¿Sí? Entonces, el futbolista. Sí, sí. De hecho, hoy día el proyecto más importante, uno de los más importantes para defender al Amazonas, que es un ecosistema crítico, es el proyecto Visión Amazonía. Más o menos son 250 mil millones de pesos que se están invirtiendo para ayudar a realizar una serie de proyectos para conservar y usar sosteniblemente la Amazonía. Pues esta cifra parece impresionante para personas que de pronto no ganan tanto y la mayoría colombianos realmente no tienen ese tipo de poder adquisitivo. Sí, nos impresionamos realmente con el sueldo. Uno dice 255 mil millones, eso es un jurgo de plata. Pues déjeme darle un dato comparativo. Cristiano Ronaldo, futbolista que seguramente lo han escuchado bastante desde nuestros televidentes, anualmente más o menos se gana 130 mil millones de pesos anualmente. Este presupuesto que le digo de 255 mil millones es para cinco años. Así que realmente Cristiano Ronaldo, lo que él gana, él como persona, individuo, supera en creces lo que le estamos dando en términos financieros a la protección de la Amazonía. Es decir, lo que le estás diciendo, Colombia tiene el pulmón del mundo. Es decir, parte del pulmón lo comparte con los países fronterizos. Creo que la mayoría sabe dónde queda el Amazonas, porque lo ven en el mapamondi y dicen, ahí están. Tenemos parques nacionales, tenemos una riqueza en biodiversidad impresionante. ¿Esos recursos no están ahí? ¿Y es porque es falta de claridad, que es un tema importante? ¿O preferimos ponerlos en una bolsa que consideramos que nos da, no sé, desarrollo industrial? Yo creo que esa pregunta tiene de largo y ancho muchísimo que discutir. Primero, los gobiernos a lo largo, digamos, han venido como evolucionando y tratando de incorporar los temas ambientales en sus planes de desarrollo. El diferencial entre el extractivismo y la conservación, ahí es en donde está ese delta que nos está llevando, digamos, a la pérdida de servicios ecosistémicos y a la pérdida de calidad ambiental. Pero esto puede ser voluntad política, seguramente es uno de los aspectos que más le apunta al tema. Pero también ver al ambiente, los temas ambientales como promotores de desarrollo, creo que también ahí ha faltado un poco. Sí, hemos venido hablando de bioeconomía, de negocios verdes, hay estrategias de economía circular. Empiezan a hablarse de estos temas, pero en realidad en la práctica vemos que hay veces se queda mucho en resoluciones y decretos, pero en términos concretos no. Aprovechar el turismo de naturaleza, aprovechar el biocomercio en el Amazonas. Tenemos unas grandes oportunidades para que estos temas empiecen a tener el soporte. Fíjate el caso de Costa Rica, que en realidad genera muchas de su renta, aparte de la conservación de los bosques. Entonces Colombia tiene esa potencialidad, pero todavía estamos como cegados en el mismo modelo de desarrollo hacia el extractivismo y no vemos las potencialidades.